Música Bueno, aquí estamos desatando las vacaciones de invierno, muy contentos con estas carpas, estas quermeses, en la cual invitamos a nuestros niños maipueses a jugar, a estar un rato en estas horas lindas del sol de invierno, de 2 a 4 de la tarde aquí en la Plaza San Martín. Nos queda mañana, mañana miércoles estaremos culminando acá en la plaza con, se va a sumar algo de rap, se va a sumar el pocho clero, bueno, tenemos todo lo que es las carpas de arte con pintura, hoy está Agustín Soldati con Florencia Aspitia, mañana va a estar Mariela Miranda, tenemos a Agustina Benítez con sus maquillajes artísticos, está la biblioteca con sus juegos, los libros, y en estas vacaciones estamos realizando, hasta donde dé el material, una linda suelta de libros para que la gente tome el libro que le gusta de lo que hay en las cajas, y se lo lleve a la casa, pero la consigna es nuevamente volverlo a soltar, una vez leído, que lo vuelvan a soltar. Y de esta forma, con juegos desde la Secretaría de Deporte, con sus profes de Educación Física, con la gran colaboración de Inflables Leo, quien nos prestó su inflable y metegol, para también que sea un atractivo para los niños en estas vacaciones. De esta manera, cantando, con el taller de música también, ayer y hoy, a cargo de Ramiro Rodríguez, quien está haciendo un taller descubriendo los ritmos con diferentes instrumentos. Así que bueno, entre todos, ayer Lito Escozimarro, con la presentación de batería, y de esta forma estamos viviendo las vacaciones de invierno del municipio de Maipú, con estas quermeses para toda la familia. En estas vacaciones, también desde la Secretaría de Cultura, estamos unidos a la propuesta del Espacio Cine Teatro Sociedad Italiana. Vamos a estar acompañando en sus actividades culturales, desde la difusión y la ayuda técnica en algunos espectáculos, como es el caso del día de mañana, que va a estar la obra de Títeres a cargo de Villarreal, Fabián Villarreal, que viene de Villa Gesell, con unas obras hermosas, dos nuevas versiones que trae para estas vacaciones de invierno. Este miércoles y el próximo miércoles también va a estar la obra Héroes y Villanos, para el sábado 29, cerrando las vacaciones del Grupo Alas, un grupo de excelente calidad artística para niños. Y bueno, hoy se suspendió el Mago de Oz, pero está toda la proyección de películas, cuando sucede una situación así, se reprograma y hoy van a estar los pitufos en el cine del Espacio Inca, del Cine Teatro de la Sociedad Italiana. Así que una programación hermosa de películas para niños y toda la familia, a las 17 horas y a las 21 horas, toda la programación para adolescentes y adultos. Hoy, Un Camino a Casa, mañana, Aliados. Y así, bueno, pueden seguir viendo en la página de Cultura y en la página del municipio Maipú, la programación que tiene el Cine Teatro Sociedad Italiana en conjunto con la Secretaría de Cultura.